Esta vez me levanté con más fuerza Inspirado, maravillado En mí todo lo he encontrado Reviviendo la esencia Inocencia, sorprendido Cada día, experiencias Aportando su riqueza Expandiendo la conciencia Tan solo vamos a disfrutar El momento presente Sombrando amor y verdad Sombrando amor y verdad Tan solo vamos a disfrutar El momento presente Sombrando amor y verdad Sombrando amor y verdad Cuando la esperanza se iba Dentro una voz cantando me decía Después del miedo viene la salida Es ahí cuando comienza la vida Sombrando buenas intenciones En los corazones Compartiendo emociones Así se van todos los dolores Cantando liberamos las tensiones Tan solo vamos a disfrutar El momento presente Sombrando amor y verdad Sombrando amor y verdad Sombrando amor y verdad Tan solo vamos a disfrutar El momento presente Sombrando amor y verdad Sombrando amor y verdad Sombrando amor y verdad Sombrando amor y verdad Rompiendo las cadenas Que nos limitan Merecemos lo mejor Somos hermanos Venimos del mismo lugar Esto no es una competición Tan solo vamos a disfrutar Tan solo vamos a disfrutar El momento presente Sombrando amor y verdad Sombrando amor y verdad Tan solo vamos a disfrutar El momento presente Sombrando amor y verdad Sombrando amor y verdad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.